¡Fuerte el aplauso a la Pantoja Chinevera! Así es, gracias los chicos Y a todos los presentes muchas gracias Pero sí, no se nos olvide, hay personas que hoy les dije ¡Métanse! No, yo no voy a ser así Hay a ellos que rompen las reglas ¿Sabe lo más triste? Que lo que ven nuestros hijos es lo que después va a pasar Las bandas son disciplina Y eso no solamente se tiene que ver reflejado en la torografía Sino en todos nuestros días y en nuestras acciones Porque depende de cada ser humano hacer diferente al país Así como cada integrante de la banda es importante Así cada acción y cambio que ustedes realicen transforma al país Así que muchas gracias Le dejamos, querido maestro Usted me indica a su señal ¡Música! ¡Maestro Pantoja Music Band! ¡Pantoja Music Band te saluda! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.